El viejo que fustiga Muy pensativo va Mirando el horizonte El ocaso llega Y así se han ido los años De cana blanco ya está La tierra fue su esperanza Un hacha para talar La noche muriendo al día Un canto en la madrugada Y al corazón la esperanza De mañana continuar Y así se aleja y se aleja Se pierde en la oscuridad Dado sus años mozo Por amor a la humanidad La tierra fue su esperanza Un hacha para talar La noche muriendo al día Un canto en la madrugada Y al corazón la esperanza De mañana continuar Y así se aleja y se aleja Se pierde en la oscuridad Ha dado sus años mozo Hedo de en la oscuridad Y así se aleja doda Sonido 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 Gracias por ver el video